Un saludo, tengan a todos amiguitos de RETEN, andamos con la pampara que se prenda, nada más que ver, decido Ladies and gentlemen, yo en este video les voy a mostrar por qué Messi cometió el error más grave de su carrera Ustedes se dieron cuenta que Cristiano hizo su error malo, no hizo un error para el City hubiera sido campeón, y después se fue para esa audita Bueno, esto de Messi, lo que nadie dice, porque todo el mundo le ha puesto rosas y papelitos y papel de voltor y regalos, y todo el mundo, para la decisión que tomó Messi si bien se acaba de cometer, la peor decisión de su historia de fútbol como vida social va a estar muy bonito en Miami, pero como fútbol es la peor decisión y va a ser un fracaso total la carrera de Messi en el intermedio, yo creo que no va a cumplir el contrato y se va a ir al próximo año, es lo que pienso yo porque va a ser un show, y ustedes mismos me van a dar la razón cuando vean, esto es numerito tan bonito y tan sabroso y también le va a oír a un poquito a la gente, y es bien esta pelagata Mauricio, que también habla un poquito de eso, vamos allá con esos ofensos bueno mi gente, Messi, ya todo el mundo sabe que fichó la historia con el líder de Miami pero la gente no se olvida de contarte cómo va el club, ya todo el mundo sabe que va en el último lugar pero dice, ah, en el último lugar puede llegar arriba no, 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 no este equipo para que llegue arriba necesita al menos 5 fichajes top, y un técnico top, esto es lo que no te cuenta en el líder de Miami, ya está, esto no es la liga ni el fútbol club de Barcelona, ni PCG, ni Qatar ni la madre que los parió esto es el estadio mediocre, que me dijo Baguito que fue al estadio, y me dijo, son tubos de hierro nada más allá, súper chiquitos, súper feos fundados en el 2018, levantaron el estadio, ahora se vuelve a hacer otro más pero, para 18 mil aficionados brother, un estadio de campo y compite en la conferencia esta, la MLS de la hamburguesa League Soccer, director deportivo es el futbolista Chris Henderson y el entrenador Phil Neville pero bueno, ya lo despidieron, que era amigo del compañero un amigo de Beca, lo pusieron ahí para hacer las cosas fue un desastre, y ahora está con un interino que va a coger a Messi, y no se sabe quién es director, no se sabe quién es, el máximo anotador de esta temporada, Gonzalo Higuaín con 29 goles, y el fichaje más caro fue Rodolfo Pizarro 12 millones de euros, y esos son algunos de los jugadores más destacados de la plantilla, el conjunto de Miami fíjense Drake, el cantante Mota, Leonardo Campana que es el que tiene 3 goles, Víctor Lulúa Franco Negri Gregorio, Pizarro, que Pizarro no sabe lo que está haciendo Joseph Martínez y vamos a escuchar a la gente y espiguen, ojo a esto muy muy limitadamente verlo ahora, yo si estoy preocupado porque Messi llegue a uno de los peores equipos de la liga absolutamente absolutamente eso es lo que la gente no sabe, Messi va a un equipo y vamos a verlo con números, donde coño está ubicado, en el ranking global y ustedes van a comparar con la mierda que ustedes está ustedes vieron a la nasal que nosotros vemos a la nasal y nos desquiciamos con Talica con Luis Gustavo con el otro con el Sultán con los no, brother esto va a ser peor esto es peor porque su paso no puede ser trascendente por esta liga y a lo mejor también se van a calentar por lo que voy a decir es problema de ustedes no es problema mío pero este es el momento más importante en la historia de la liga la llegada de Messi es el momento más importante en la historia de Major League Soccer en donde en donde va ahora sí a dar el paso definitivo y crecer y volverse una liga global o fracasar para siempre porque si Messi no es capaz de arrastrar la liga a ese otro paso nadie va a hacerlo nadie y ese paso no se va a dar si Messi se vuelve un futbolista perdedor porque todo pero es que Messi es un futbolista perdedor cuando Messi gana es porque lo ayudan en algo Messi recuerdo yo alguna Champions que haya ganado legal ninguna Copa América tampoco Mundial lo hemos visto con nosotros soy la gente que cada vez se hace los masivos y se va a decir ay grande Messi el Mundial el mejor del mundo no no con suerte que siempre hubo trampita atrás siempre hubo cosita y la liga para qué decir si te van a negre en la oficina se lo vamos a poner a la mochila de Messi y atención voy a poner la temporada porque como mismo hago en la nacer así vamos a hacer con Messi toda la temporada de la MLS desde que Messi empieza a jugar la vamos a tener en vivo aquí venga o no venga gente o gente no le gusta y advierte Messi no voy a trabajar para mi público en Miami también que esto es dinero lo que hace falta aquí dinero Messi no puede volverse en un futbolista perdedor en Miami ni en Major League Soccer voy a decir algo que de repente se van a sorprender si Messi le va mal hay que armarle un buen equipo a Messi dicen hay que armarle porque el niño tiene que estar bien si Messi no logra armar un Inter ganador vamos a ver a un Messi perdedor pero no a una liga la MLS está fuerte con o sin Messi escuchó bien Ramos la MLS está más allá de Messi ahora si coincido no salgo de tu sorpresa de lo que estoy escuchando no lo sé pero ellos quieren poner quieren hacernos hacernos solos tontos la MLS no la ve nadie la MLS no la ve ni el tato ahora que va Messi es que la gente se pone la vela pero la MLS no la ve nadie en la historia de fútbol la gente ve más la Liga Arabia Saudita sin Cristiano que la MLS porque en Estados Unidos no consumen soccer los tres cubanos que hay en Miami lo que ven es Champions y Liga y Barcelona y Premier nadie ve la MLS nobody brother estoy de acuerdo que es el mejor momento de la historia de la MLS la sola presencia de Messi pero Messi potencia una MLS que si se ha ido consolidando ellos quieren venderte la MLS ¿sabes qué? me arrepentí y no voy la MLS continúa o si le va mal y termina último se va a criticar a Messi no a la Liga la Liga va y sigue aprendan a escuchar aprendan a escuchar el próximo año el Inter Miami va a tener un trabuco el Inter Miami va a tener un equipazo nada lo garantiza nada lo garantiza nada lo garantiza no pero Mauricio la MLS son hombres de negocios son tipos que salen pero hay fanplay y hay cosas vamos un momento a ver un momento cómo es que juegan los chamacos estos de la MLS vieja esa miren esto Inter de Miami mira esto pa taquito tiró cabeza ese es el nivel de la este es el nivel de la MLS de los chamacos estos juveniles creo este es el nivel de la MLS madre mía seguimos con los pelagatos rusos estos pelagateando vamos un momento a mayor liso que la gente sabe que ya está en el último lugar claro por supuesto pero el Inter de Miami es uno de los clubes que más goles permiten aquí está que más goles permiten 29 y ya en la conferencia está 25 24 y yo 24 y 27 lo que menos permite son 16 y está en el último 12 y 16 Cincinnati es una liga que permite bastantes goles pero meten esta gente 27 28 25 25 22 22 19 de toda la conferencia este el Inter de Miami que menos genera fútbol y Messi se va a ir por un equipo que va a caminar en la cancha porque no va a correr si no corrió contra el Bayern de Múnich que va a correr contra los Cincinnati y contra los Orlando y contra los KFC Fútbol Club no va a correr o sea que en el centro campo y decir déjenme la mí para llevarse a uno cuando vea que el físico no le da porque los otros pelagatos van a dar patá dirán bueno tú subiste 16 puntos claro si lo comparan con la otra conferencia hay uno que tiene 14 puntos 14 puntos pero tiene 27 27 hasta aquí está en lo último está en lo último el Inter de Miami entonces este equipo que lo confesiona gente las estadísticas del equipo es el máximo de José Martínez con 4 3 Leonardo Campana y 1 estos son los goleadores del Inter de Miami entonces se reparten todo el mundo oye Pizarro no estás jugando yo no entiendo estos pelagatos esta gente juegan con qué juegan con un sistema de qué seguro van a tener campeón de sistema un 3 5 no Messi se pierde en eso con un 3 5 2 no este el Inter de Miami juega con un 4 2 3 1 la peor reinación de la historia Messi juega la seguro de punta y meterá lo que es lo que lo que conozco y lo que creo yo que va a pasar Messi juega de punta y no es mal pero ahora la IFHS que esto lo hemos mostrado pone la liga de Arabia Saudita la de Tanzania la de Chile Perú la de Noruega Bolivia por arriba de la de Estados Unidos que está en el lugar número 43 antes estaba en el 67 la CONCACAF la liga de Estados Unidos está por debajo de la Arabia Saudita y en el 2001 esto es el 2022 antes que aquí está no seguro que gana estaba en el 48 de la Arabia Saudita y la U67 ha subido y está en el 43 ahora como seguro Messi está van a poner la liga en el lugar número 10 esto está de cuenta pero hoy que estamos haciendo este video sin Messi es que como tiene estar porque Messi es que no va a poner y a ganar 354 partidos solo no lo va a hacer que eso tiene que ser por punto que gane su partido punto que gane fuera como está el nivel con coeficiente que se hace esto está en el lugar 43 ahora vamos a ver en qué lugar está el club inter de Miami a nivel mundial está en la página 31 y miren está en el lugar 1545 y arriba de él hay una pila de clubes hay 1545 está por abajo está Bucal Pop está Barrio de México de Costa Rica está por arriba de la caja este no sé quién más el deportivo no sé qué el ciclón de Bolivia el Inter de Miami está aquí en el lugar número 145 usted va a leer al Inter de Miami y lo pone en Swamp Swamp y va para ranking continental y va a buscarlo en el 120 en el ranking continental mejor club de América el América Monterrey toda la gente toda la gente de México que tiene que compartir con ellos la supuesta copa que van a hacer ahora que unen a la gente de México Estados Unidos por gusto está todo México ahí después lo sacan el FC y va a ir la gente esta de antiguo Guatemala esto son la gente de América del Norte que esto es la CONCACAF nada más y mira si está en la página 5 en la página 5 no en la página C4 por la página 4 en el 120 imagínate los de Puerto Rico y los clubes dominicanos y toda esa gente que están por ahí madre mía los cubanos no están pero los cubanos no participan está en la página 3 en el 120 está Costa Rica la gente de América del Norte esto la gente no puede mezclarlo con la Libertadores en el lugar 120 de América del Norte y en el lugar de donde a qué que está en el National Ranking está en el National Ranking el de Estados Unidos está en el último lugar en el 22 por debajo por arriba por abajo nada más que arriba nada más que es Houston Dinamo y el Chivas de USA madre de Dios está en el 22 es que Messi el downground de ahí la PSG que era uno de los clubes más grandes de momento vamos a entrar primero al ranking como que ha dicho al fútbol base ranking del mundo míralo aquí Manchester United Manchester City Bayern Inter Real Madrid Liverpool Arsenal Borussia Dortmund está por ahí el PSG el PSG del 19 va a bajar hasta el 1551 ¿dónde está el al-Nasar de Cristiano? el al-Nasar de Cristiano está nada más y nada menos que en el 147 al-Nasar 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 que perdieron todas las niñas de la temporada el ágilal está por arriba que el ágilal iba para el para el ¿para dónde iba el Messi? Messi iba a ir al ágilal al-Hilal vamos a ver Messi iba a ir al ágilal y el ágilal del labio saudita está en el lugar número 69 en el World Ranking Mundial en el número 1 continental del ranking del labio saudita y el número 1 nacional ranking imagínate tú del día del ágilal es la peor decisión de su fucking vida brother la peor decisión de su fucking vida ir al mismísimo Inter de Miami Inter de Miami está clasificado por una copa perra ahí esa copa seguramente contra Cincinnati va contra el primero la liga imposible que esta gente gane cuando va a jugar el 23 de agosto Messi va a jugar este partido y yo estoy loco por verlo van a jugar contra el primero aquí Messi tiene que sacar todos sus poderes y meter un atri que es lo que tiene que hacer es lo que le pedían en condiciones peor mejor que la de Messi creo tiene que ganar obligado así que eso es lo que pasa con nuestro querido Cuchitinardo que va a una liga como fracasado se va a Europa sin ganar la Champions se va a Europa tirado por piso a sus fans haciéndole bubio a lo que lo han maquillado lo han maquillado bro el ESPN está ESPN lo que está haciendo ESPN hoy es increíble vamos a ver ESPN FC ESPN FC parece que la Champions la ganó Messi tú a cada ratico vas a encontrar un post de Messi mira aquí está Uruguay que ganó el Mundialito tú vas bajando y RP Pum Messi ay Barcelona tatuaje que mierda pinta Messi aquí bro va bajando Pum ey Messi ey con el Kun Agüero y después con el Kun Agüero todos felices que increíble esto bajan normal tranquilos si está bien mira el City Manchester United Pum pero que hace Messi aquí no que lo regate no que lo regate no que regate que 6 regates dribbling y yo le puse mi hermano final de la Champions Cristiano Ronaldo 12 regates en la final de la Champions contra el Chelsea ¿dónde están los pelagatos? igual 8 8 Messi 10 2011 2015 lo siento por ustedes a mí no importa no me importa Messi de nuevo sigue bajando de repente Pum Messi de nuevo pero y Spillen le están maquillando la salida porque es un fracaso maquillando la salida sigue bajando tranquilo que va a salir Messi en cualquier momento Pum Messi de nuevo con sorte que pasó puñeta sigue bajando y a Julian Apar que no aportó nada nada en la Champions ni en la FACO ni en la Premier este tipo ha ganado todos los títulos del año posible y no ha aportado nada el Mundial fue donde más Pum Messi de nuevo con el Balón de Oro allá atrás Haaland Messi de nuevo de casualidad y ahí Guardiola Haaland Guardiola Haaland Guardiola y ahí está la final de la Champions en todo momento pero vieron cuántas veces Messi lo pusieron ay mira Messi abajo por culpa de Gareth Bale por culpa de Gareth Bale pues bueno esa es la vida de los pelagatos esto vamos a ver un poquito lo que está pasando ahora con los pelagatones algo pasa con las presidencias del Club Al-Nasal parece que Al-Nasalito va a ser el presidente del Club Al-Nasal hasta que no sea presidente no se va a mover nada esto es los títulos de Cristiano Ronaldo y los títulos de Messi que no ha ganado uno y el otro de eso mira Cristiano Messi ha ganado qué mierda es eso dos qué es esto dos qué mierda es este título dos ligas a ver dos qué es este título con sorte que aquí me explique bueno dos mierda estas dos ligas de de basura esa de de Liga One una Copa América y un Mundial bien Cristiano una Euro una National League Premio Carabao Cop no Premier League que diga la Premier League la Premier League aquí abajo una Carabao Cop una Copa de la Liga Vieja esa otra dos FA Cop creo que son estos FA Cop la Premier League Scudetto Scudetto no la cosa esta de Supercopa esto qué cosa es otro premio más pelagatón ahí todas las copas que había por haber la Copa de Inglaterra todas las Copas de Inglaterra que son como tres dos veces ganó aquí y dos Scudetto miren esto es la cantidad de títulos de Cristiano diferente a Messi y Messi solamente tiene cuatro y nosotros tenemos diez títulos diferentes cuatro, cuatro, ocho nueve y diez tenemos todos los premios de la Premier League y todos los premios de la mismísima Liga F la Liga esta serie de Adela italiana y este tipo no sé qué coño Premier Geste qué coño es una Europa League es esto brother es una Supercopa una Supercopa de una Supercopa de una sola Supercopa eso es la Supercopa de allá de la basura esta de de Francia es lo que tiene que ser Supercopa de Francia una tiene una que ganó tres títulos con los pelagatos esto tres ganó no me le puso más mal el super menos ojo con la bomba que suelta Ramón una persona de mucha revelancia que trabaja en el PSG y fue una de las personas que convenció a Kylian Mbappé para que le renovase dejó caer hace un mes que el club podía vender al futbolista este verano de hecho que Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid eso lo dice este pelagato seguimos Dibada dice mi deseo es continuar en Europa pero escucharé las ofertas de la de Saldita y mi relación es fuerte con Cristiano Ronaldo vamos a ver lo que va a pasar el pelagato este Vinicius ha sido elegido como mejor jugador de la Champions League o 2023 como es posible que me digan esto creo que está en el once mejor de esto y ganó el Real Madrid Castilla le ganó 3 a 2 3 a 0 este pelagato mira el ridicule increíble dice Diego solo imaginen esto es un ejemplo para Palón de Oro solo imaginen que Mbappé hubiera ganado el Mundial marcando 5 penales y quedaba fuera adoptado del Champions mientras que Messi llegaba al City llevaba al City marcando 50 goles 13 en Champions League bueno 12 en Champions League triple corona dándole al City su primera orejona de la historia ganando Premier FACO y Champions ustedes creen que le iban al Balón de Oro a Mbappé a Messi le dieron el Balón 2010 con el mismísimo pelagato de Iniesta y Xavi ganando lo mismo que él y ganando el Mundial y se lo dieron a Messi a Messi en el 2019 con los mismos números que Haaland los mismos ticos creo que un gol más tiene Haaland nada más pero 36 goles en Liga 12 goles en Champions League pero perdió la Champions League con el Liverpool esa vez ganó solamente creo que la Liga y la Copa del Rey y a Messi le dieron el Balón de Oro porque no se lo quisieron dar a Van Dijk y Cristiano había ganado Liga Supercopa y Nacho Lee había ganado 3 títulos y tenía los mismos prácticamente números un poquito menos pero en Champions no tenía los mismos porque Messi si fue Liga goleado que le metió como 10 goles y Cristiano había metido como 5 y no se lo dieron a Cristiano Cristiano que cogió tercer lugar porque Van Dijk cogió segundo entonces ¿cómo no se lo va a dar el Balón de Oro con los mismos criterios? no es criterio el criterio es que Messi tiene que ganárselo ese es el criterio ese es el criterio imagínate tú lo que dice Nick Maxan alquero del Inter de Miami personalmente creo que este club no está listo para la llegada de Messi la gente lo está avisando tenemos un estadio temporal la gente puede caminar tranquilamente sobre el campo ojalá que venga pero creo que no estamos listos no están listos que el Inter de Miami es un club basurero saben de negocio y saben de la industria usted si tiene a Messi le tiene que dar un equipo ganador un equipo competitivo no lo traen nada más que juegue con Miami que fracase no le van a dar todas las herramientas posibles del Valle va a empezar ya este verano con los jugadores que queden disponibles en la ventana esta que se viene a partir del primero de julio el error que no se puede el error que no se puede permitir Inter Miami es errar en el técnico no se puede permitir ese error y hoy está el nombre de Gerardo Martino sonando cada vez más fuerte no estoy sin hacer una mala idea no estoy sin hacer una mala idea Gerardo Martino es un campeón de Major League Soccer y estoy seguro que bueno peor trabajo que el que hizo con México no va a hacer ¿verdad? y seguro estará con gente a la que sí aprecie estará con gente con la que sí se sienta familiar estará con gente que sí lo haga sentir cómodo Gerardo Martino ojalá fue la única vez que con Neymar Suárez con Neymar Suárez y Messi en su prime y ganó cero títulos esa temporada cero opción seria viable buena idea pero no puede errar en el técnico porque yo a diferencia de Hernán sí creo que el todos deseamos el éxito de Messi y del experimento Messi en medio de verdad que lo deseo pues comieron a nosotros también la verdad pero sí creo que si por alguna razón no llega a pasar si Messi llega si el experimento Messi en Miami fracasa yo sí creo que fracasa toda la liga y no sé si es un golpe del que se podría llegar a responder si fracasa en lo deportivo en lo mediático no fracasa en lo mediático no fracasa no lo sé en la exposición en el mundial no fracasa ¿sabes cuándo va a fracasar? cuando pierdan cuando empiezan a perder el partido ahí es cuando va a fracasar en lo mediático porque yo me he dado cuenta con el anasal la gente ve el anasal perder y no quiere ver el anasal no lo soporta yo voy a transmitir completa la liga de MLS de que Messi toque el primer la inauguración en entrada los goles que mete aunque me duelan todo lo voy a poner por este canal para reírme y ver la calidad de y para ver de verdad como parar de verdad cuál equipo anasal y eso se viene anasal Inter Miami se viene eso se viene eso se viene no lo sé en el estadio en los ingresos de dinero porque hoy hay un competidor importante como Arabia Saudita hoy hay un competidor importante como Arabia Saudita y si el experimento yo hablo de todo el experimento no hablo nada más de ganar o perder partidos hablo del experimento global por ejemplo por ejemplo el experimento Zlatan fue exitosísimo y eso que el Galaxy no fue campeón con él pero el experimento Zlatan fue altamente rentable y exitoso para Mayor Nixon a ver Mauricio el experimento la idea de Arabia Saudita pues la idea de Arabia Saudita es organizar el Mundial 2030 y lo van a lograr gracias a esto la idea del MLS nada que ver ya tiene la sede del Mundial es otro bueno ya los pelados esto puede ser también la otra que le pueden dar el Mundial a nuestro querido hermoso y bonito Messi ahí está Jokowi haciendo el SIU la primera vez que hacía el SIU se tiró fotos con el mismísimo Cristiano Ronaldo estaban saltando a los dos hoy Jokowi ganó y todos estamos contentos por Jokowi Jokowi y que más hay de nuevo yo creo que no hay más nada nuevo yo creo que Cuba está jugando ahora mismo y no hay más nada a ver que más hay no hay más nada bueno está el champion de Messi fue un desastre vamos a ver que es lo que pasa a ver al Nazareando que pasa con al Nazareando al Nazarito medio de este en las últimas horas presidente de la elección ya se le acaban de morir el presidente maligno este brother que pesado bueno mi gente ahí están ok quédense con las gafas ya tú sabes cómo está la pampa ahí están todas las camisetas nuevas de Messi y Naldo me las voy a comprar para ver los partitos yo las voy a pedir las voy a pedir y me las voy a poner para darle mala suerte camisetas embrujadas las voy a comprar tienen todas las camisetas de la nueva temporada estamos esperando a la Nazarito porque estaban esperando que el presidente sea presidente para que apruebe todos los contratos que tienen que aprobar el Bayern el Balsa el Madrid todo con el Coyo Ariel y Pillo que tiene que dar 12% de descuento recuerda hermano darle like suscríbete y compartir también si no me gusta si no me gusta si no me gusta en todos lados Twitch Instagram Twitter Kike Twitch Instagram Facebook Twitter TikTok Kik Twitch Chau Yo soy Fessy Me regalaron el Corrupto Mundial aquí Yo soy Fessy El campeón aquí el campeón aquí el campeón aquí el campeón aquí dale shaki shaki quien no es party andamos sin los panties jugando hasta los yaquí los tuyos no son pollo tampoco te ni yaquí andamos eliminados por el Valle Buceraki esto es porque me aduzcan camino de champion como la medusa me eliminan otra vez de champion mis que me traduzcan pa' eso pago prensa son tu escori que la usan soltando billetes mi hermanito que mi hermanito